El colibrí cola canela o amasilia tzácatl es un habitante de los bosques húmedos desde el sur de México hasta el norte de Colombia y el occidente de Ecuador. Probablemente sea el colibrí más común a lo largo de toda Centroamérica y parte del sur de México. Su cola de color rojizo es distintiva y se le puede ver en los jardines, en plantaciones y en los bordes de las selvas. Evita las zonas muy cerradas del bosque. La distribución geográfica de este colibrí es muy curiosa. En su extremo norte se distribuye exclusivamente en la vertiente del Golfo de México y del Caribe. Sin embargo, conforme bajamos hacia el sur y a partir de las tierras bajas de Nicaragua, se extiende por ambas vertientes, tanto del Caribe como del Pacífico, y termina alcanzando su punto más al sur exclusivamente en las tierras bajas del Pacífico en Ecuador. Como todos los colibríes, se alimenta del néctar de las flores. Pero esta especie es muy generalista. Puede alimentarse de flores muy pequeñas como las verbenas, pero también de flores alargadas como las de los colorines y suele visitar frecuentemente los bebederos de colibríes. Y por supuesto, se pelea fieramente contra los demás visitantes, como cualquier buen colibrí. Dada su preferencia por los ambientes más o menos abiertos, Amasilia tzácatl ha prosperado en ambientes modificados por el ser humano, y en algunos lugares está presente incluso dentro de las zonas urbanas. Sin embargo, en México esta especie prefiere áreas más húmedas que su especie hermana a Amasilia yucatanensis, a la cual se parece bastante. Fue descrita en 1833 por el mexicano, que digo mexicano, por el veracruzano, por mi paisano de hace casi 200 años, Don Pablo de la Llave, uno de los primeros naturalistas nacidos en Latinoamérica que se dedicó a describir la propia naturaleza de estas regiones. El ejemplar con el que fue descrita la especie fue entregado a Pablo de la Llave por un francés llamado Henry Barader, y la región probable de donde provenía este individuo parece ser el sur del estado de Veracruz, cerca de la zona de la actual ciudad de Coatzacoalcos. Pero la localidad tipo no se conoce con exactitud y las etiquetas de colecta solo señalan México. El origen del nombre Amasilia ya lo hemos explicado en otro video que les dejo aquí arriba. Pero el nombre Tzácatl es bastante interesante, pues proviene del mundo prehispánico. Es el nombre de uno de los siete jefes militares que de acuerdo al mito, guiaron al pueblo de los toltecas hasta los sitios donde se asentaron. La traducción exacta del significado del nombre Tzácatl es aún complicada. Pero eso sí, no hay que confundirlo con Zácatl, que significa pasto. Y tú, ¿ya viste Amasilia Zácatl? Si no pronunciamos bien su nombre, termina siendo un pasto en vez de un colibrí.